Tengo un amigo que se sube un avión una vez a la semana mínimo, pero cada vez que se sube un avión lo disfruta como si fuera la primera vez. No es para cualquiera, no cualquiera se atreve a vivirlo, así que en esta ocasión tienen el privilegio de vivirlo conmigo. Gracias. 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 Muchísimo destino, Cochabamba. ¿Qué pasa cuando te peleas con el chofer de la flota? Bueno, vos no, ¿no? Tu amiga la maricona. Y nos votan en pleno avance. Gracias. Ya en plena avenida. Siempre quise tener esa entrada. Gracias por estar aquí en este vlog. Espero que lo hayan disfrutado. Y si no lo han disfrutado, mándenselo a alguien para que pierda el tiempo igual que ustedes. Bueno, están haciendo este tipo de contenido para que lo disfruten, para que vivan las experiencias que yo vivo y para que se distraigan un poquito más. No se olviden suscribirse.